Damian Roche dispara y asesina a Donald Reynolds, compañero de trabajo al creer que tiene un romance con su esposa. Los hechos ocurrieron en una instalación de mantenimiento de vehículos en el condado de Volusia en Daytona Beach, en la Florida. Tras cometer el crimen, el acusado se sentó cerca del lugar en una camioneta, tiró el arma y esperó que la policía llegara para entregarse. Por la mañana de ese día que Damian Roche le dijo a su jefe de trabajo que tenía que atender un asunto familiar, por lo que se fue tras la víctima y en su lugar de trabajo lo mató a disparos. De manera textual, el presunto responsable le dijo a la policía que perdió la cabeza al enterarse de un supuesto romance de su esposa. Sin embargo, ningún testigo o persona cercana al caso ha podido confirmar este supuesto, ya que ni los registros de teléfonos celulares entre los implicados tienen relación.